Llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Napo tiene su representante en el concurso nacional de talento Canta Ecuador 2020. Ella es Kerli Hidrobo, quien pasó a la semifinal. Yo ya estuve semanas trabajando arduamente, haciendo grabaciones para nosotros poder enviar a la producción allá en Chicago, Estados Unidos. Para mí es maravillosa, más que todo porque soy una representante de la Amazonía. Como que se menciona mucho la sierra, solo la costa. Pues bueno, ahora en la Amazonía y principal el Napo está siendo presente en el concurso de Canta Ecuador 2020. Kerli dijo que su mayor motivación para formar parte de este evento es su familia, quienes la apoyan en su trayectoria como cantante. Mi motivación creo que es mi familia, mi motivación. Dios más que todo que siempre nos brinda salud, un día más de vida. Entonces eso creo que ha sido el motor para yo poder surgir. Y también más que todo a mis seguidores, al público, porque uno como artista sin el público no es nada. La semifinal se transmitirá este domingo 6 de diciembre a partir de las 18 horas. Pues quiero que me sigan en mi página de red social como Kerli Hidrobo. Yo les estaré brindando el link en la otra red social, también en Instagram. Entonces ingresan ahí y ustedes pueden ver todos los videos, tanto de los que ya concursé anteriormente, como los que van a hacer este domingo en la transmisión. Para el concurso, la representante de Napo presentará dos temas musicales. Kerli aspira a llegar a la final con el apoyo de su gente y dejar a la provincia en alto, resaltando que Napo sí tiene talento. Para que sepan todas que tú me perteneces con sangre de mis venas. Michelle Garzón, Noticias al Día.